Un gusto saludarles. Estamos en la segunda audiencia del período 174 de sesiones. Quiero partir agradeciendo al Estado de Ecuador por habernos invitado a celebrar este período de sesiones. Quiero darle la bienvenida a los miembros de la Sociedad Civil de Nicaragua y saludar también aquí a mis colegas. Me acompaña la comisionada Margaret May McCauley, el relator especial de Libertad de Expresión y la secretaria adjunta María Claudia Pulido. El objetivo de esta audiencia es poder escuchar a los solicitantes en relación a la Ley de Amnistía de Nicaragua y ver un poco también conocer de parte de ustedes no solo las observaciones que ustedes tienen respecto a la Ley de Amnistía, sino también sería muy importante poder conocer de parte de ustedes cómo ha sido la aplicación de la Ley de Amnistía. Aprovecho de saludar en el público a nuestro amigo representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Panamá y amigo también de ustedes, a Roberto de Gus, y saludar también al resto de los miembros de la Sociedad Civil Nicaragüense y otras caras conocidas que veo en el público. Como ustedes saben, bueno, una vez más lamentamos la no presencia del Estado de Nicaragua. Hasta el momento no hemos recibido en algunas ocasiones en las audiencias, ¿cierto?, el Estado de Nicaragua nos manda una nota con su opinión sobre la audiencia. Hasta el momento no hemos recibido ninguna nota de parte del Estado de Nicaragua. Vamos a chequear si ahora en la mañana ha llegado alguna nota y le haremos saber si aquello ocurre. Dado que no está el Estado de Nicaragua presente, les vamos a dar en primer término a ustedes 20 minutos para poder exponer. Luego nosotros les haremos preguntas y posteriormente ustedes van a tener un tiempo para poder responder. Por lo tanto, bueno, ustedes me imagino que se han organizado, así que les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias. Buenos días, señoras comisionadas, señor relator, señora secretaria adjunta. De parte de los peticionarios también lamentamos mucho la falta de comparecencia del Estado en esta audiencia, que debería ser un espacio de diálogo. Agradecemos que se nos haya concedido este espacio para conversar sobre la ley de amnistía en Nicaragua y su aplicación a personas detenidas por motivos políticos. Mi nombre es Leonora Arteada y represento a la Fundación para el Debido Proceso, DPLF. Y en la mesa me acompañan colegas que también se sumaron a esta audiencia. En primer lugar, Max Jerez, de la Alianza Universitaria Nicaragüense y también de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien contextualizará la aprobación unilateral de la ley de amnistía en el marco de la mesa de negociación con el Gobierno de Nicaragua. Seguidamente, María Asunción Moreno, doctora en Derecho y Catedrática en Derecho Penal y Constitucional, hablará de la aplicación arbitraria de la ley de amnistía. Luego, Yubrán Suazo, preso político excarcelado, líder de Masaya, narrará brevemente su testimonio. Y finalmente, Medardo Mairena, dirigente del movimiento campesino y también preso político excarcelado, expondrá nuestras peticiones. Como es de amplio conocimiento de esta honorable comisión, desde hace casi 20 meses, Nicaragua se encuentra asumida en una crisis de derechos humanos provocada por la represión brutal de fuerzas estatales y grupos armados afines al gobierno. En este marco, más de mil personas han sido apresadas arbitrariamente por motivos políticos. Y ya en detención han sufrido torturas y otras violaciones al debido proceso y, en general, a sus derechos humanos. En junio de 2019, el Congreso, es decir, la Asamblea Nacional de Nicaragua, que es controlada por el mismo partido en el gobierno, el FSLN, aprobó una controvertida ley de amnistía, la denominada Ley 996, de forma unilateral e inconsulta. Las personas que posteriormente fueron excarceladas usando esta norma y sus familias han venido denunciando que la persecución por parte del gobierno ha continuado aún después de haber sido excarceladas. Tal como la señaló la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y esta misma comisión, esta ley en realidad está encaminada a generar impunidad para los actores estatales y sus allegados al impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos, lo cual es categóricamente prohibido por el derecho internacional. A juicio de los peticionarios y otros actores nacionales e internacionales, la amnistía nicaragüense presenta al menos cinco problemas que la hacen incompatible con el derecho internacional. El primero es la amplitud. No establece límites ni exclusiones de delitos. Por lo que se entiende que es absoluta e incondicional y que perdona todos los actos de violencia acaecidos desde el 18 de abril de 2018 hasta su entrada en vigencia en 2019. Es decir, que incluye graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, lo que implicaría una clara trasgresión de las obligaciones asumidas por Nicaragua en materia de investigación y sanción de este tipo de crímenes e impediría el acceso de justicia a las víctimas. Segundo problema. La ambigüedad respecto de las personas a las que se les aplica, de los delitos amnistiados y de la autoridad que debe aplicar. Tercero. La calidad de autoamnistía. Esta amnistía no prohíbe su aplicación a las autoridades del Estado ni a los particulares que actuaron con su aquiescencia, que pudieron haber estado involucrados en los sucesos acaecidos desde el 18 de abril de 2018. Cuarto. No contempla el derecho a la reparación de las víctimas de estos crímenes, de los crímenes del Estado, dado que no contempla la posibilidad de que los autores tengan reparación civil. Quinto. La no repetición regulada. En la amnistía nicaragüense no se corresponde con el concepto de garantías de no repetición aceptado en el derecho internacional, en el derecho de los derechos humanos, el cual se refiere a la adopción de modificaciones institucionales, reformas democráticas u otro tipo de transformaciones en la estructura estatal que impidan nuevas vulneraciones de derechos humanos y que no permitan que haya un nuevo abuso de poder. Más bien, la no repetición, como está contemplada en esta ley de amnistía, parece más bien una prohibición de la reincidencia, bajo la advertencia de que se revocarían los beneficios de la amnistía si las personas vuelven a participar en protestas, lo que además afectaría el ejercicio de la protesta pacífica y podría implicar un doble juzgamiento. A continuación, cedo la palabra a Max Jerez. Buenos días, honorables miembros de la Comisión. El 27 de febrero del 2019, en medio de una profunda crisis política y un Estado policial de facto, se dio inicio a un proceso de negociación entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, mediante el cual se buscaba no solo la liberación de todos los presos políticos, sino la instauración de un sistema de justicia transicional y las bases para una transición democrática. Con el objetivo de liberar tensiones por el inicio de la mesa de la negociación, el Gobierno de Nicaragua dio inicio a un proceso de descarcelaciones unilaterales, bajo un proceso irregular implementado por el Poder Ejecutivo, el cual no otorgó la libertad a los presos políticos, sino un cambio por el cual se cumplía la pena desde el domicilio, reportándose frecuentemente a la autoridad y bajo asedio e intimidación permanente de autoridades policiales y civiles armados. El 5 de marzo del 2019 se aprobó la agenda de la mesa de negociación, en cuyo primer punto el Gobierno se comprometió a la liberación definitiva de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir de abril del 2018, en un plazo no mayor de 90 días. En consonancia con este acuerdo, el 27 de marzo del 2019 se firmó el Acuerdo para la Facilitación del Proceso de Liberación de Personas Privadas de Libertad, de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en ese ámbito. En dicho acuerdo se estableció la facilitación técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Secretaría General de la OEA y Santa Sede como garante del mismo. Con el fin de dar cumplimiento a este acuerdo, en el cual se definía que las partes deberían consensuar la ruta jurídica para la liberación de los presos políticos, se prepararon siete rutas jurídicas para la liberación definitiva por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos y defensores de presos políticos, que cumplieran con el precepto de presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. Dichas propuestas y rutas fueron llevadas a discusión en la mesa de negociación, donde el gobierno de Nicaragua se negó a discutirlas y para implementarlas según cada caso. El 11 de junio del 2018 el gobierno de Nicaragua aprobó, mientras la negociación se encontraba suspendida después del asesinato de un preso político en custodia del sistema penitenciario, una amnistía unilateral, no solicitada y no negociada, por la cual el gobierno pretendió dar por finalizada la liberación definitiva de los presos políticos, aun cuando al finalizar las liberaciones ninguno de los puntos del acuerdo de liberación fue cumplido. Cabe destacar que en materia de justicia, tanto la propuesta de justicia transicional como las rutas jurídicas para la liberación de los presos políticos, presentados por la oposición y grupos defensores de derechos humanos, no fueron aceptadas por el gobierno, y en cambio fueron aprobadas unilateralmente dos leyes incompatibles con el derecho internacional, la ley de reparación de víctimas y la ley de amnistía, esta última con el único objetivo de garantizar impunidad para los implicados en las graves violaciones de derechos humanos. Cedo la palabra a la doctora María Asunción Moreno. Buenos días, honorables miembros de la Comisión. Como es ampliamente conocido, la ley de amnistía fue aprobada con trámite de urgencia, 24 horas después que la bancada del Frente Sandinista presentara la iniciativa en la Asamblea Nacional el día 7 de junio. Esta entró en vigencia el 10 de junio, el mismo día de su publicación. El procedimiento legislativo que se implementó para la aprobación de esta ley no cumplió con lo previsto en el artículo 141 de la Constitución y 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los que señalan que los diputados deben haber tenido el proyecto de ley con 48 horas de antelación antes de ser discutido en plenario. Los legisladores que respaldaron la aprobación de esta ley expresaron durante sus intervenciones en plenario que estaban tomando una postura de unidad nacional, que se trataba de un acto soberano que busca la paz, la reconciliación, que busca el perdón con justicia, con reparación, con no repetición. No obstante, como veremos en la práctica, está sucediendo todo lo contrario. Para los beneficiarios de esta ley, entre comillas, la amnistía representa, en primer lugar, injusticia, porque se les perdonan hechos ilícitos que no cometieron. Dos, viven una muerte civil ante la imposibilidad de ejercer su derecho al trabajo, a disfrutar con sus familias, a continuar sus estudios y a gozar de su libertad e integridad, las cuales constantemente están siendo amenazadas. Y tres, la impunidad, pues con ella se pretende esconder la verdad y evadir la responsabilidad del Estado de Nicaragua para investigar y castigar a los responsables de cientos de muertes y lesionados que se dieron a partir del 18 de abril. Crímenes que por sus características de imprescriptibilidad están excluidos de la amnistía y el indulto. Los defensores de los presos políticos habían propuesto, antes de la aprobación de esta ley, siete rutas jurídicas para la liberación de los presos políticos, las cuales establecían salidas jurídicas en atención al ordenamiento jurídico constitucional, penal y procesal penal vigente en Nicaragua. Y tenían como objetivo que los presos políticos fueran liberados de forma definitiva, segura y con garantías. Una vez que entró en vigencia la ley de amnistía, comenzaron las inquietudes a nivel nacional e internacional sobre su contenido, alcance y aplicación, debido a las ambigüedades y vacíos que contienen, las cuales han sido expuestas con anterioridad en esta audiencia. Lo que todavía no se podía prever para entonces es que esta ley, con contenido inconstitucional e incompatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, iba a ser implementada de forma discrecional y arbitraria por parte de las autoridades judiciales nicaragüenses. La ley 996 concede una amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio desde el 18 de abril del 2018 hasta su entrada en vigencia el 10 de junio. Día en que los jueces empezaron a dictar autos de amnistía y no sentencia, como señala la ley, en el que se ordena el archivo y en algunos casos cierre de los procesos, la puesta en libertad y la cancelación de los antecedentes de algunos presos políticos que participaron en las manifestaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy han sido escarcelados y no liberados 651 presos políticos, de los cuales sólo 234, es decir, el 36% de los escarcelados se les ha aplicado la amnistía. Dentro de estos, inclusive, hay quienes aún no han sido escarcelados pese a existir una orden de libertad a su favor. El resto, 417 escarcelados, se encuentran libres bajo medidas distintas a la amnistía, pese a que sus procesos administrativos y judiciales están dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Entre los escarcelados a los que no se les ha aplicado la amnistía están destacados líderes de las protestas como Mario Lener Fonseca, Olesia Auxiliadora Muñoz, Yubran Suazo, Chester Membreño, Hansel Vázquez, Lenín Antonio Salablanca. Del total de los escarcelados, amnistiados o no, ninguno goza de libertad plena y seguridad personal, ya que no han sido sobreseídos definitivamente y sus procesos no han sido cerrados irrevocablemente, como señala el Código Procesal Penal nicaragüense. Por el contrario, al archivarse los procesos, los escarcelados por amnistía aún siguen conservando su estatus de acusado, condición que, según el Código Procesal Penal, solo cesa cuando se adquiere firmeza en el sobreseguimiento o la sentencia absolutoria, generando así, de esta manera, una inseguridad jurídica e incertidumbre en sus vidas cotidianas y en las de su familia. Los autos de amnistía dictados por el sistema de justicia no constituyen sentencias de sobreseguimiento definitivo que surtan efectos de cosas juzgadas, al no garantizar la única persecución ni cumplir con la finalidad que tiene el proceso de resolver los conflictos de naturaleza penal y restablecer la paz jurídica y la convivencia social armónica, dado que los escarcelados permanecen en una situación de indeterminación y falta de certeza jurídica sobre su situación procesal. Los defensores de las personas criminalizadas han presentado en contra de estos autos una serie de recursos que han sido rechazados casi en su totalidad por los jueces. La inseguridad jurídica que ha generado la aplicación oficiosa, discrecional y arbitraria de la amnistía ha tenido como efectos materiales y procesales lo siguiente. Ha habido impunidad y para ello queremos mencionar dos casos, que es el caso de Ángel Gaona, en el que se liberaron a los jóvenes que fueron condenados por un hecho que no cometieron y hasta la fecha no se ha iniciado una investigación para que los responsables de esta muerte respondan ante los tribunales. Asimismo, se ha otorgado amnistía al responsable de la muerte de la estudiante brasileña, Da Costa Lima, siendo el único caso en el que el juez ordena un cierre definitivo del proceso pese a que no está dentro de los casos cubiertos por esta ley. También hay estigmatización en los escarcelados. En este caso, está el caso Noel Valdés Rodríguez. Se le entregó una licencia de conducir que señala que es detenido y que está esperando ser procesado de un caso de los tranques. También se han dado recapturas de descarcelados a los que no se les ha aplicado la amnistía y en el sistema aparecen, a veces, con otras medidas como la convivencia familiar. Este es el caso del adolescente Marvin Antonio Castellón, quien fue declarado no culpable y se encuentra en el sistema con la libertad bajo la convivencia familiar. También ha habido recapturas de descarcelados debido a la aplicación de nuevos patrones de criminalización en el que se imputan delitos comunes tales como los robos con intimidación. También significa exclusión y negación de derechos como la educación. Hay muchos estudiantes universitarios escarcelados que habían sido expulsados y se les borraron sus expedientes académicos. Aún no se les ha permitido reintegrarse a la vida universitaria para continuar sus estudios. En esta mesa queremos plantear dos casos de dos líderes bien reconocidos, que es el caso de Levi Artola Rugama y el de Amaya Coppens, entre otros. Muchos de los escarcelados tampoco tienen acceso a la salud, pese al deterioro físico que presentan como consecuencia de las torturas los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos durante su detención. El asedio, la persecución, las amenazas continuas a la integridad y libertad personal de los escarcelados y de su familia es algo que sucede día a día. En esta audiencia deseo plantear el caso de José Alejandro Martínez, un escarcelado que recibió tres impactos de bala, uno en el cuello, otro en la espalda y uno en el brazo izquierdo, por un subcomisionado de la policía cerca de su casa, en el municipio de Guigilí, quien se encuentra parapléjico debido a la bala que recibió en la columna. Hasta el momento no han habido tampoco pronunciamientos sobre los procesos administrativos relacionados con estas detenciones. La ley de amnistía obstaculiza un verdadero proceso de acceso a la justicia en Nicaragua para las familias que han perdido a sus seres queridos y para los propios escarcelados que fueron sometidos a procesos penales sin garantía al negarles el derecho a aprobar ante un tribunal su inocencia y por tanto obtener una declaración judicial que los declare, que los absuelva de los delitos que se les imputan. En definitiva, no hay presos políticos amnistiados, sino autoamnistía de los responsables de las muertes, lesiones, secuestros, etcétera, de los manifestantes. Todos estos efectos generalmente trascienden también al núcleo familiar y a la comunidad cercana, lo que les imposibilita la reinserción a una vida social de forma libre, sin asedio y amenaza. En definitiva, los presos políticos en Nicaragua siguen esperando gozar de una libertad definitiva, segura y con garantía. Los inocentes no necesitan amnistía. Y las madres de los cienes de muertos y lesionados exigen justicia, reparación y no repetición. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a mi compañero Yubran Soazo. En un país donde impera la injusticia, es un peligro ejercer ciudadanía. Buen día, excelentísimo plenario, representante, defensor de derechos humanos. Vengo de Nicaragua, país históricamente sufrido por acontecimientos sociopolíticos, producto de gobernantes plagados de ambiciones personales, ahora evidenciados en el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde el año 2006 que regresaron al poder. Sometiendo al pueblo nicaragüense, incurriendo en graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y constitucionales. Cometiendo fraudes electorales, accionando sus fuerzas paramilitares con la complicidad silenciosa de las autoridades públicas. Vejámenes que colmaron la paciencia de la población hasta el 18 de abril del 2018, cuando se dio un estallido popular y espontáneo en todo el país. Desde mi natal Masaya, reconocido bastión de la resistencia cívica, lideré junto a mis hermanos de lucha, decenas de marchas y manifestaciones pacíficas respaldadas por la misma ciudadanía, que al igual se dieron en todos los municipios del país. Estaba consciente de los riesgos y consecuencias, los cuales no se hicieron esperar. Persecución, asedio, amenazas contra mi familia y contra todos mis hermanos de lucha. El 4 de julio, aproximadamente a la una de la madrugada, dirigentes políticos, policiales y paramilitares del Frente Sandinista, con planificación y saña incendiaron mi humilde negocio, hogar y patrimonio de mis padres de avanzada edad. Gracias a Dios, ellos ya estaban durmiendo fuera de la vivienda, si no hubiese ocurrido la misma historia de la familia Pavón en el barrio Carlos Mars de Managua, donde seis miembros de esa familia perecieron, caso recogido por organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales como verdaderos actos de terrorismo. El caso de mi familia y de la familia Pavón no fueron casos aislados, sino parte de la política sistemática del estado nicaragüense. En Nicaragua, el régimen encabezado por la pareja dictatorial de Ortega y Murillo desencadenó una brutal represión sin precedente en la historia, acompañada de centenares de masacres, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y un éxodo masivo de nicaragüenses. Por nueve meses fui reo político, al igual que más de 500 nicaragüenses. Entre ellos estábamos campesinos, comerciantes, obreros, estudiantes, profesionales y hasta expolicías que desertaron por oponerse a reprimir las manifestaciones pacíficas. Fui torturado física y psicológicamente en mazmorras inhumanas. Fui uno de los tres reos que la dictadura mantuvo aislado en celdas de castigo. Fui acusado por el sistema judicial sandinista de asesinato frustrado, amenazas con armas, entorpecimiento de servicios públicos al estado de Nicaragua y terrorismo, incriminaciones ficticias que nunca fueron demostradas. Yo, Yubran Miguel Suazo Herrera, joven ciudadano de Masaya, estudiante comprometido con la causa de mi pueblo, trabajador de clase media e hijo de destacados artesanos que me formaron, con los más altos valores humanos, espirituales y morales, vengo a dar testimonio de la brutal persecución que he sufrido yo, al igual que el resto de mis compañeros expresos políticos. Hoy en día, al menos 139 presos políticos siguen sufriendo las mismas torturas y sus familiares la persecución y asedio de la que fuimos objeto y continuamos siendo. Si bien he recuperado mi libertad, sigo siendo un preso más del régimen, pues tengo cercenados mis derechos políticos y civiles, además que el asedio policial y paramilitar en contra de nosotros, los expresos políticos y nuestras familias, es día a día. Este acoso y asedio forman parte del diario Vivir, honorables miembros de esta comisión, en nombre de los centenares descarcelados y presos políticos actuales, solicitamos con el más sentido de urgencia que se utilicen los mecanismos necesarios para acabar con todas estas violaciones y atropellos a los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses. La controversial ley de amnistía fue únicamente creada para garantizar inmunidad a los verdaderos victimarios y responsables de las violaciones ocurridas durante todo este tiempo de crisis sociopolíticos. Si no fuese así, ¿por qué entonces siguen abiertos el proceso penal en mi contra y de los demás presos políticos? A la fecha, mi representante legal ha solicitado a las autoridades judiciales la cancelación de mi expediente y no ha obtenido ninguna respuesta. Se doy la palabra a mi hermano de lucha y expreso político, Medardo Mairena. Gracias. Buenos días, honorable comisión. Solicito dos minutos, creo que ya terminamos los 20, solamente para dar a conocer las peticiones de la comisión. Muchas gracias. Dejar sin efecto la ley de amnistía y retomar el proceso de las siete rutas jurídicas presentadas por el grupo de abogados defensores de presos políticos para lograr la liberación total y definitiva de todos los presos políticos. Solicitar que el Estado de Nicaragua derogue la ley integral de reparación para víctimas y proceder a la aprobación de una ley de reparación acorde de los estándares internacionales. Que el Estado de Nicaragua realice actos públicos de reconocimiento de su responsabilidad ante las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado. Demandar el regreso de los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, tales como el MECENI, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo me voy a atribuir la primera en hacer preguntas en calidad de relatoria de Nicaragua y además de Memoria Verdad y Justicia. Lo primero es que hay algunas personas del público que olvidé de saludar Así que quiero saludar que está escondida por allá atrás A Loti Cunningham que también está presente Y saludar a Salea Solís y Álvaro Vargas que es de la Alianza Y también quiero saludar a Marlene Sierra del CENIT Organizaciones que además han trabajado mucho con nosotros Quiero también darles un saludo caluroso Sobre el tema de la ley de amnistía Bueno, la Comisión Interamericana, ¿cierto? De manera, ya en varias ocasiones nos hemos referido a la ley de amnistía, ¿cierto? Sacamos comunicados sobre la ley de amnistía Y también la Oficina de la Alta Comisionada también se pronunció En el mismo sentido que ustedes mismos han estado señalando en este momento Y la Comisión y el sistema interamericano, ¿cierto? Tiene estándares bastante claros sobre las leyes de amnistía Cuando son aceptables y cuando no lo son Y claramente en opinión nuestra, ¿cierto? Esta ley de amnistía no cumple con los estándares interamericanos Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación No solo respecto de esta ley de amnistía Sino que también lamentablemente hemos visto en la región, en Centroamérica Iniciativas similares en otros países Por ejemplo, en El Salvador Bueno, Leonor lo conoce mejor que yo, ¿cierto? Se ha estado discutiendo una ley de reconciliación nacional En el último tiempo, cuyo plazo termina ahora, esta semana Si no me equivoco Una ley de reconciliación Que tampoco, en opinión, ¿cierto? De la Comisión cumple con los estándares Hay una nueva versión que no conocemos Así que prefiero no adelantar opinión sobre la última versión En Guatemala también se ha estado discutiendo una ley de amnistía Que quedó paralizada, por suerte Pero era precisamente sobre crímenes de lesa humanidad Y lo quiero recalcar porque lamentablemente La situación que vive en Nicaragua No es, lamentablemente, respecto a las leyes de amnistía No es una situación aislada, lamentablemente Y creo que a veces uno también tiene que señalar la preocupación Sobre ciertos retrocesos en la región Que no son aisladas Y quería aprovechar como relator de Memoria, Verdad y Justicia También de llamar la atención sobre esa situación Que como Comisión nos preocupa Que es cierto que estamos viendo en diversos países Retrocesos respecto de Memoria, Verdad y Justicia En materia de crímenes de lesa humanidad Y en el no cumplimiento de los estándares interamericanos En esta materia Temas que uno pensaría que ya están resueltos Y quería simplemente hacer ese señalamiento Más general, más allá de la situación de Nicaragua Yo quería hacer un par de preguntas Ya a la situación específica de Nicaragua En primer lugar, quería saber ¿Cómo creen ustedes que contribuye a la impunidad El conjunto de las leyes que han sido dictadas este año Para la llamada reconciliación? Cierto, se han dictado dos leyes Además de la ley de amnistía Que es la ley de reconciliación Y la ley de reparación a las víctimas ¿Piensan que estas leyes en conjunto Son un factor para la impunidad? ¿O si al contrario hay alguna señal? Ya me imagino la respuesta Pero la voy a preguntar igual ¿Hay alguna señal que pueda eventualmente contribuir O algún tipo de reconciliación? ¿O son todo un paquete hacia la impunidad? Más allá de la ley de amnistía Sino como paquete Y en segundo lugar ¿Cuál ha sido el tratamiento que han recibido Los familiares de las víctimas Que han fallecido O de las personas descalceladas O que han denunciado malos tratos O violaciones al debido proceso? ¿Si han habido procesos de investigación O reparaciones en la práctica? El gobierno ha instalado un conjunto de comisiones De reconciliación en distintos lugares del territorio Y la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos Suele informar sobre supuestos avances En materia de reparación Quisiera saber la opinión de usted ¿Si han habido algunos avances? ¿Si han llegado reparaciones a algunas familias de víctimas? ¿Cuál es esa situación hoy día? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Eso No sé si alguno de mis colegas Quiera hacer alguna pregunta Margo I just want to make a short Thank you, Madam President I just want to make a short comment About the continued absence Of the state of Nicaragua When we discuss These very important issues For the entire population Of the state Including the state officials And this has not only occurred Since April 2018 It started before that And it has continued to date This is a body Which was formulated By the OAS For all the peoples of the Americas And all the states of the Americas Who have obligations To treat with The mechanisms Of this commission For their citizens For the state citizens And it is really A sad circumstance That the state of Nicaragua Continues not to participate In our processes And I abhor that fact And I'm sure we all do And hope that In the near future This attitude Of inattention To this process Will change For the good of the peoples Of Nicaragua Thank you Thank you Le voy a dar la palabra Al relator de libertad de expresión Gracias comisionada Rejola Y bueno Buenos días Agradezco a la delegación De la sociedad civil De Nicaragua Y a las organizaciones Por este Extraordinario Y minucioso informe Que nos hacen llegar Me parece De la mayor importancia El análisis jurídico Político De la impunidad En los casos De graves violaciones A los derechos humanos Porque justamente Como decía El comisionado Rejola Es un patrón Actual En muchos países De Centroamérica Pero ha sido Históricamente Uno de los graves Obtáculos Para eliminar La impunidad En el continente Y por lo tanto Creo que Bueno Muchas veces Los defensores De derechos humanos Tienen que correr No carreras de 100 metros Sino maratón Y creo que Hay que seguir Insistir En cuáles son Los mecanismos Específicos Que generan La impunidad Y creo que Este informe Va en ese sentido Es decir Nos permite Ver con exactitud Cómo Ha sido utilizada Esta autoamnistía Para Obviamente No Sancionar Ni No juzgar Ni sancionar A los Los culpables Estatales De estas Situaciones Ni permite Tampoco Examinar Y separar Aquellas situaciones De violencia Que no estaban En el marco De la Digamos Protesta pacífica De aquellas que Si efectivamente Eran protestas Yo soy Uruguayo Nunca lo digo Porque no estoy En representación De mi país Pero sí Es uno De los países Que ha tenido Una larga historia De leyes De impunidad Y que incluso En algún momento Hasta fueron Convalidadas Y bueno Treinta años después Algunos Elementos Se han Digamos Se han Podido Derogar Se han podido Aprobar Pero todavía Aún quedan Hoy tenemos Una audiencia Aún quedan Situaciones Entonces Y recordaba Capaz que esto Lo estoy pensando Un poco en voz alta ¿Qué más puede hacer La comisión? Recuerdo que En la década del 90 Había varias leyes En América del Sur De impunidad Y la comisión Hizo informes Específicos Con análisis Jurídicos Muy certeros Estableciendo Cuáles eran Esos mecanismos Y con recomendaciones Específicas A los Parlamentos A las autoridades Porque Muchas veces Las autoridades Cambian Y estas situaciones Persisten Y quedan Y entonces Me parece Que hay un Hay un elemento Que la comisión Podría dar seguimiento Por último Ustedes mencionaron El caso Del periodista Ángel Gaona Brutalmente Asesinado Mientras transmitía Justamente Las protestas Las imágenes Son Terribles Y elocuentes Y bueno La situación Donde Aparentemente Todos Hay un consenso En cuanto A que se había Incriminado A personas Que no Habían estado Involucradas Pero ahora La clausura Me parece Lo más Preocupante Es una señal Para Nicaragua Y para la región Una región Que tiene La mayor cantidad De periodistas Asesinados Y que El Estado Archive Una causa De este tipo Me parece De la mayor Gravedad Hubo además Y les pregunto Otras situaciones Vinculadas A medios De comunicación Y periodistas Que también Considero Que pueden Encuadrar En violaciones A la libertad De expresión Como El incendio De Radio Darío Por ejemplo La ocupación Por parte De la fuerza De seguridad De las Instalaciones De confidencial Bueno Las agresiones O graves agresiones A los periodistas Y a comunicadores Por parte De la fuerza Pública ¿Ustedes tienen Un mapeo De esas Situaciones Y en qué estado Están respecto A la posible Impunidad De las mismas? Gracias Le voy a dar La palabra A María Claudia Pulío Secretaria De ejecutividad Junta Gracias Señora Vicepresidenta Yo quisiera Hacer énfasis En una frase Muy poderosa Que fue pronunciada Aquí Por el testigo Que viene a dar Su testimonio Sobre Las violaciones De derechos humanos A las que fue Víctima Personalmente Como Persona privada De la libertad Por razones Políticas Un país A donde Impera La injusticia Es un país En el que Hay un peligro De ejercer La ciudadanía En ese En seguimiento De esa frase Quisiera Preguntar Qué impacto Ha tenido Concretamente La ley De amnistía En el ejercicio De esos derechos Civiles Y políticos Particularmente Con las personas Que han sido Víctimas De violaciones De derechos Humanos Pero también En relación Con la ciudadanía En general Para hacer Ejercicio De su derecho A la libertad De expresión Al derecho A la protesta A sus derechos Civiles Y políticos Y desde Otra perspectiva También Ustedes Que han Sido Víctimas Directas Y que La comisión En sus informes Los han Identificado Como víctimas Directas De estas Acciones De represión Directas Por parte De agentes Estatales Si ustedes Consideran Que en esa Ley de amnistía Y en su Aplicación Habría Una posibilidad De revictimización A las personas Que ya han Sufrido Otro tipo De violaciones Eso sería Señora Vicepresidenta Muchas gracias Muchas gracias María Claudia Bueno Nos quedan Diez minutos De audiencia Y los diez minutos Son para ustedes Así que Se pueden distribuir El tiempo Para responder Lo que no alcancen Ahora a responder O si hay información Que ustedes no tengan Nos la pueden hacer Llegar después Por escrito Gracias Con respecto Al ejercicio De la ciudadanía En Nicaragua Actualmente El asedio Y la persecución Es constante No solamente Para los expresos Políticos O aquellos Que formaron Parte De los movimientos Civiles Que se levantaron En defensa De la libertad Y la constitución Y sobre todo El derecho Que tenemos Los nicaragüenses La libre movilización Y la libre expresión Y una muestra De esto Es que A diario En Nicaragua Se continúan Asesinando A campesinos Tenemos Más de 19 Campesinos Asesinados Producto De posiciones Contrarias Políticas Al régimen De Ortega Y de Murillo El asedio Contra la familia De los que Perdieron a sus hijos Que aún En medio De ese dolor No respetan Ese sufrimiento Que infringieron A las familias A las madres A los hijos Y este pasado De noviembre Muchas de esas tumbas Que es una tradición En estos países Latinoamericanos De ir a visitar A nuestros difuntos Pues muchos De esas tumbas Fueron Profanadas Con Con consignas Totalmente Ofensivas Al sufrimiento De estas madres Y entonces Creo Que esa es Una evidente Violación Y de Revictimización A las víctimas Por parte Del régimen De Ortega Y que actualmente No existe Ningún tipo De reparación Que pretenda Hacer El régimen De Ortega Hacia las víctimas Directas Sino todo lo contrario Seguir Victimizando Y revictimizando A las víctimas Porque esta es Una revictimización Del sufrimiento Y del duelo Que han venido Sufriendo Constantemente Los campesinos Seguimos preocupados Por los asedios Y la militarización En los territorios Preocupados Porque Siempre Constantemente Están entrando Militares Paramilitares A las comunidades Y es así Como han estado Dando asesinato A los campesinos De manera selectiva De la audiencia Anterior Que tuvimos La oportunidad A la cual agradecemos Traer testimonio De muchos familiares A la fecha Ya 19 Campesinos Más asesinados Y también Vamos a hacerle llegar Verdad El informe Con testimonio También de familiares En su momento Nos preocupa Porque Hay centenares De campesinos Que no pueden dormir En sus hogares Tienen que andar huyendo Y eso nos preocupa Porque puede Podemos encontrarnos Con otra oleada De nicaragüenses Al exilio O los campesinos Y todos los nicaragüenses Estamos también cansados De estar esperando En demanda de justicia Que en realidad Se puede encontrar Una salida Negociada A la crisis sociopolítica Que estamos viendo En los nicaragüenses Y hasta este momento Ortega No ha demostrado Ni la mínima voluntad Política Para que podamos A través de una negociación Salir de esta crisis Muchas gracias Al tema de la impunidad Habría que señalar Que desde el inicio Desde el momento En que se presentan Las iniciativas Sobre todo De la ley De amnistía Y la ley De reparación De víctimas Que fueron Con una diferencia De una semana Casi como en combo La forma En que se presenta De forma unilateral Sin consulta Con los sectores Afectados Por toda la crisis Pues evidentemente De alguna manera Nos indica La voluntad Del Estado De no Permitir a las víctimas El acceso A la justicia En Nicaragua Realmente no hay Un ambiente De paz Ni de reconciliación Los nicaragüenses No tenemos Derecho a ejercer El derecho A manifestarnos Y a protestar El derecho A la libertad De expresión Cada día Está más limitado Los medios De comunicación Algunos Directores De los medios De comunicación Se encuentran Aún en el exilio Y no han podido Retornar A Nicaragua Y quienes Están en Nicaragua Y han sido Escarcelados A través De estas leyes Tampoco se les han Devuelto Los medios Y las propiedades De los medios De comunicación Para de alguna manera Garantizar Que haya una Libre Libertad de expresión Y un derecho A la información En cuanto A la posibilidad Del acceso A la justicia Por parte De la víctima Dado El conjunto De leyes Que el gobierno Ha venido Aprobando De forma Unilateral E implementándola También De forma Oficiosa Pues no Encontramos Casos En donde Ya se Esté Investigando Que indiquen Que se Esté Investigando Casos Como la muerte De Ángel Gaona En donde Una vez Que han sido Liberados Los jóvenes Que A quienes No participaron En el asesinato Según las pruebas De El periodista Pues tampoco Se ha iniciado Un proceso De investigación Esto nos Indica Que no solamente A nivel Normativo Sino también A nivel De implementación De la norma Hay una voluntad De mantener Un estado De impunidad En el que Todavía No vemos Casos En donde Se investiga La muerte De Alvarito Conrado De Franco Valdivia De Edi Montes Dentro De la cárcel Y así Podríamos citar Todos los 323 Nombres De víctimas Que durante Este periodo Perdieron Su vida Y que No hemos Visto Ningún Proceso De investigación Que se Inicie Todo lo Contrario Se iniciaron Varios Procesos Judiciales Contra Manifestantes Y efectivamente Como señalaba Uno de los Comisionados Aquí presente Evidentemente La situación En que se Ha manejado Y se Ha judicializado Estas causas Tampoco Ha permitido Poder Aclarar Algunas Situaciones Que se Dieron Dentro De este Contexto De las Protestas Pero si Efectivamente El tema Va hacia La impunidad A garantizar La impunidad Y una Autognistía En el fondo Para los Responsables De todas Estas muertes De todas Las personas Que han sido Lesionadas Y que han sido Torturadas Durante Este Período Que llevamos De crisis Sociopolítica Yo quisiera Ampliar Un poco En torno A este Conjunto De leyes En el orden En el que Fueron Aprobadas La ley De reparación Integral A víctimas Y la ley De amnistía Posteriormente Han servido Únicamente Desde su Aprobación E implementación Para negar El acceso A la justicia A la víctima La ley De reparación A víctimas También es igual De general E incumple Los estándares Internacionales En materia De justicia Transicional Contrario A las propuestas Que la sociedad Civil Nicaragüense Ha hecho En consonancia Con las recomendaciones De los organismos Internacionales Como el caso De las recomendaciones Del GIE Que mandan A implementar A crear Algunas comisiones Como comisiones De la verdad Como fiscalías Independientes Y tribunales O tribunales Especializados Con asistencia Internacional Entonces En este caso Ambas leyes Lo que promueven Es precisamente La negación Del acceso A la justicia Y en otro caso La impunidad Para las graves Violaciones De derechos humanos Algo muy particular De la ley De reparación Es que Primero No identifica Quienes son las víctimas Aunque parte De la El discurso Oficialista De la narrativa Del fallido Golpe de estado Lo cual Ha quedado Totalmente Demostrado Es falso Y llega A asegurar Que las víctimas Tienen derecho A ciertos derechos Los cuales Enumera De forma muy general Y que son Demasiado amplios Son derechos Que ya por sí mismos Están Consagrados En la constitución Y finalmente Quisiera agregar En torno A los avances Que normalmente Hace énfasis El gobierno De Nicaragua En torno Al tema De la reconciliación O las comisiones Que ha creado A nivel nacional Son comisiones Que están Únicamente Destinadas A promover La facilitación Entre los mismos Simpatizantes Del gobierno Frente Del gobierno Y simpatizantes Del partido Frente Sandinista De liberación nacional No hay Una política De reconciliación Entre opositores Entre simpatizantes De gobierno Sino más bien Una política De polarización Que se manifiesta Desde el gobierno Con un discurso De odio De estigmatización De deshumanización De la oposición Sobre todo De parte De la vicepresidenta De la república Y por otra parte Un doble Otro discurso En el que Manifiestan Estar dispuestos A buscar la paz La reconciliación Con sus mismos simpatizantes A los que consideran Entre ellos Víctimas De un intento De golpe De Estado Entonces esto En su conjunto Ha servido Para Para no dar avance En la materia Muchas gracias Bien Bueno Muchas gracias Muchas gracias Por toda la información Y por los testimonios Y su presencia Sobre todo Por los testimonios De quienes son víctimas Que han venido Hoy día acá Agradecemos la presencia Y muchas gracias Y muchas gracias Al público presente La próxima audiencia Va a empezar A las once y media Y agradecemos Una vez más Al Estado ecuatoriano Por permitir Este periodo De sesiones Muchas gracias Y agradecemos Y agradecemos Y agradecemos Y agradecemos